La muestra se denomina Recuperados, Recuperadas o Recuperades porque yo coloqué la arroba con el sentido inclusivo pensando que todos nos podamos sentir identificados con esa idea y básicamente es en dos sentidos la idea de Recuperados en primer lugar un sentido que tiene que ver con lo material que es con lo que le da soporte a la muestra la posibilidad de haber recuperado algunos materiales que estaban ya para del descarte o que no iban a ser utilizados porque ya habían pasado su vida útil por ejemplo los bastidores los bastidores que se crearon para esta muestra son bastidores que parten de la recuperación del chapadur que se utilizaba como soporte de packs de botellas de gaseosa que circulan en los camiones que transportan las gaseosas entonces se recuperaron esos chapadurs que dan base material a la muestra y por otro lado también pudimos recuperar todo lo que es vas a ver que hay collage la técnica es una técnica mixta que combina el collage con el acrílico con el punteado a través de una tinta indeleble pero vas a ver que el material para el collage es utilizado a partir de diarios antiguos de diarios de distintos orígenes también de libros antiguos que fueron leídos por otros ojos escritos por otras manos y que ahora como que se recuperan y se reinterpretan como un significado nuevo y en el sentido más humano del término yo hoy cuando venía para acá pensaba que en realidad no debería llamarse recuperado sino recuperándonos como una acción que está haciendo que es compartida que es con otros no determinada no cerrada sino que está en proceso permanente y como los seres humanos nos podemos recuperar de situaciones dolorosas de sufrimiento pero siempre en contacto con otros que nos permiten rescatarnos salir a la superficie y eso y bueno otro mensaje otra cuestión que pensaba yo en relación que es a lo que al menos yo como lo he vivido como lo he ido mamando mi madre pinta y yo me he criado en ese contexto y así he vivido lo que es el arte el arte para mí no es algo racional o algo que se intelectualiza para mí el arte es algo que se siente que te interpela que uno tiene que dejarse atravesar por eso por eso por ahí es muy habitual escuchar cuando te dicen yo no entiendo nada no es para mí yo no entiendo me gusta pero no entiendo en realidad no se trata de entender sino de sentir así que bueno la apuesta es eso dejarnos sentir dejarnos interpelar por las expresiones artísticas y bueno compartir desde ese lugar y ojalá lo puedan disfrutar